...nos encontramos en la finca Río Sequillo, en Buitrago de Lozoya... ...una finca de la Comunidad de Madrid... ...dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio... ...que tiene una particularidad... ...que en esta finca se mantiene una explotación... ...de la raza negra avileña ibérica... ...unas vacas muy particulares... ...es un apoyo de la Comunidad de Madrid al sector ganadero de la región. Esta ha sido una finca tradicionalmente ganadera... ...entonces se mantienen unas 50 hembras reproductoras de esta raza... ...se mantienen también unos sementales y las crías de este año... ...que son unas crías que llevan muy poco tiempo... ...y lo que se pretende es seleccionar los mejores ejemplares de la raza... ...para poner a disposición de los ganaderos de Madrid... ...algunas explotaciones pueden haber tenido pérdidas de ejemplares... ...o pueden haber envejecido la explotación... ...y necesitan refrescar la sangre de esa explotación... ...también se responden al patrón característico de la raza... ...son ejemplares de pura raza... ...negra avileña ibérica... ...están en las mejores condiciones... ...en el mejor entorno y en el mejor ambiente... ...mantienen sus cuidados veterinarios... ...se sigue el árbol genealógico de la ganadería. La Comunidad de Madrid lo que pretende es subsanar esa diferencia de competitividad... ...de rentabilidad con una ayuda... ...primero para la rentabilidad de la explotación... ...para el negocio del ganadero... ...y por otra parte para seguir manteniendo las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid... ...como pueden ser estas vacas o la cabra del Guadarrano. La Comunidad de Madrid